Y ellos son nuestros íconos del cuadrilátero, eruditos de la técnica luchística, las leyendas de Estaparapa. Un aplauso, por favor. ¡Alto! Este homenaje es una farsa. ¿Quién es? Como lo escucharon, este homenaje es una farsa. Y no vamos a permitir que continúe hasta que dejen subir al ring a una gladiadora única en su especie. ¡Ruda hasta la médula! El terror de los escuálidos técnicos. ¡Carroñera de profesión! ¡Ella es Victoria Gutiérrez, no tienes la soberanía! ¡Mariana, bravo! ¿Para esto querías que viniera? Perdón, todo fue idea de don Gabriel, pero tienes que subir. Este es tu momento. Abue, eres una leyenda. Eres mi leyenda. Ven. Ven, sube. Victoria, fuiste una gran luchadora y yo quiero luchar por tu felicidad toda la vida, sin límite de tiempo. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? ¡Venga, soberana! ¡Venga, soberana! ¡Venga! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!